Pasa que es mi cuello no te voy a contar el porqué Ves un puta, eso me está la copa y la orqueta Escucha, me mira y yo si la voy a enterrarme Dice que me ama, solo me quiere coger Me vive llamando, deseando que te pueda responder Yo no le importo, se moja sola pensando ¿Cómo la voy a romper? Besándome, voy a ocultar Sacate la ropa, le gusta el peligro Como una pintura en la boca Yo solo tengo el poder para más que una derda Toda tu bandita y hijo son todas mis perras Pero está muy arriba, te voy a dejar bajo tierra No tengo que pasar con mi gusano Por eso se me viene mierda, ya Demoniado, puta, en el cuello tengo 666 Toda soy la estrella, pero con una cruz al revés Sale en mi cuello, no te voy a afrontar Es porque esa puta es sumisa, la jupi y la orquera Es porque ese ingenio de la PTBoC Con una frijó, cuando me tocó Claro que ese ingenio de la CJ engineer sobre Anhemilco Condéstimos con una frijó De San Pierre Se ha dado a la ventura Y es como una confuse De la ventura De la ventura Las más que solo UnaBea La ventura De la ventura De la ventura De la ventura